Na 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 Cuando me invitas sola a salir Buscas retextos para seducir Siempre me tragas un cambio viral Y de repente quieres Dármelo No 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 se que pasa Creo que te quieres con toda Na 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 Aún yo sigo Alucinándote Te quieres verme Y a veces no No se que te han encontrado Me ir Me desesperas Con tu bendición No se que diablos pasa Creo que me quieras Como gan No se que tu Yo se que tu Vas a como gan Yo espero que Espero que puedas cambiar Yo se que tu Vas a como gan Tadeo en su presentación en este trío También confeccionó ese títere maravilloso Muy bien Tadeo Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás, porque yo no, puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, al tiempo de explicarte, también tenía ya Mil cosas que gozarte y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Hoy es parte, hoy en cambio no Fue la presentación de Melisa, muy emocionada sobre El Lesionado Y ahí está su familia, todos se emocionan Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión Tan solo dime que me amas, y dejaré de ahoyarme a la luna Que entiendes mucho más que yo, a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lento, rodeame el espejo Quiero ver solo tu reflejo Obsesión 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 Una burla del destino Te puso en mi camino Obsesión 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 Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión 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 Una burla del destino Te puso en mi camino Obsesión 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 Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión 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 Cáncer 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 Cáncer